¡Vamos! Señoras y señores Ya se presenten las siguientes fraternidades Caporales San Andrés Junto a Caporales Sambos Arrancamos esta presentación Arrancamos con el Morales Sambos presente Arrancamos esta presentación Arrancamos esta presentación Arrancamos esta presentación ¡Gracias a los camarales Zambos presentes en la vista de Clictico, la Casa Barcelona de Portugal! ¡Gracias a todos! 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 Cabrales, ambos. La moción impresionante de Cabrales. Integración, la unión de Cabrales. Argentina, 2019. Gracias a su ingreso, atención. La fraternidad de Cabrales, San Andrés. En esta bonita función, bonita de Chau. Unión de Cabrales, Argentina, 2019. Siempre en el crítico, la casa mayor del control. ¡Vamos! ¡Vamos! Y a los Cabrales, ambos. Junto a la función, los Cabrales de San Andrés. Cabrín, Adrián. Excelente función. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Impresionante la energía! ¡Impresionante el entusiasmo! ¡Gracias! ¡Buena una cantidad de estas dos facultades! Ahora pasitos espectaculares. Como tiene que ser el resultado de estas características. Capodum y Zulinos, Argentina 2019. Almas nueve, los aplausos.